¡Suscríbete al canal! Tampoco me interesa ahora con el mejor Me estaría bien sacármelo aunque sea un mes para sacarme el 2 y ya tengo todos De todas maneras van a meter un montón de retrocompatibles, bueno parece el Blanco Su no lo tengo El Red Dea lo tengo, el Hello One lo tengo Ahora sigamos ¡Oh la mierda! Nuestros planes para la cena ¡Cola KR-70! ¡Es hora de volver al barco! Aquí KR-70, negativo Col, tenemos un serio problema con los Lambents a bordo del Sovereign, espera Recibido, bien, veamos si la jefa puede ayudarnos a volver al barco de otra forma He metido parche también por eso en el juego Me han metido dos parches Oliva este Vaya, fue bonito mientras duró ¡Mierda! ¡Es todo culpa vuestra! Esas cosas nos habían dejado en paz hasta que apareció la CG Nuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar ¿Hay algún transporte que podamos tomar fresado? ¡Oh! Aquí están las llaves de mi llanta de lujo Buscaos la vida, CGO, largaos mientras podáis ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Id abajo y abrid las puertas traseras! ¡Tenemos gente que evacuar! Baird, tenemos que llegar al puente, el Sovereign va a pasar por debajo Bien, sí, podríamos tomar esas torretas ametralladoras o descolgarnos cuando el barco esté debajo ¿El tranvía que va al puente aún funciona? Sí, pero un consejo gratis Olvidad el puente Allí hay algunos supervivientes con los que es mejor no tener nada que hacer Bueno, nos arriesgaremos, tenemos que volver al barco Muy bien, haced que os maten A mí me da igual Cole, parece que conocen una salida Y yo, por aquí Viene el tallo Sabes, quizá deberíamos haber ido por la ruta de atrás No hay tan arriba No hay tan arriba No hay tan arriba Unas de las puertas ¡No! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien tiene vértigo? Ya no, me encantan las alturas, me chiflan, son cojonudas. ¡Vamos! ¡El cable aún llega al puente! ¡Y ese es nuestro destino, así que vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese era el último. Menos por ahora. ¿Sabéis una cosa? Me preocupa más la estabilidad del puente que unos supervivientes con gatillo fácil. Ya. No tiene muy buen aspecto. Vamos, ¿no? Acabemos con esto. Si perdemos ese barco, lo perdemos todo. ¡Cola, Sovereign! ¡Cola, Sovereign! ¡Adelante, Sovereign! Mierda, las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. Debemos llegar al centro del puente. Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería bastar. Quizá tenga que prestarte algo del mío. No sé los gráficos, pero es los dientes de sierra que los aporra bastante. Desde ya pasaba lo mismo. No hay ni dientes de sierra. En esto alguno se ve. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. He visto movimientos sobre la barricada. Atentos. Han pasado una capa ahora, compañero. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc! Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a... Se acabó la diplomacia. Sí, ¿qué esperabas de estos mierdas de supervivientes? Acabemos de una vez. ¡Eh! No son supervivientes. Son locust. ¡Ah, vaya! Mirad quién ha vuelto. Bueno, inundamos sus túneles. ¡Eh! Tiene martillería en la coseta del viaje. ¡También encima de la barricada! ¡Toma, tiradnos, cabrón! ¡Quédate el cambio, cabullo! ¡No sé! ¡Cada vez tenemos de mar! ¡No se están blanqueando por la derecha! ¡Toma la flecha de esas que explota! ¡Eh! ¡Tiene martillería en la coseta del viaje! ¡También encima de la barricada! ¡Toma, peaje, cabrón! ¡Dale! ¡Ja, jaja! ¡Quédate el cambio, capullo! ¡Es carisma! ¡Siempre! ¡Nos están blanqueando por la derecha! ¡No! Mejor que no me han guardado ahí. Hay que ir a por los francos, como sea. ¡Eh! ¡Tiene martillería en la coseta del viaje! ¡También encima de la barricada! ¡Ja, ja! ¡Quédate el cambio, cabrón! ¡Toma, peaje, cabrón! ¡San blanqueando por la derecha! ¡Frasco tiradores! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Vienta! ¡Frasco tiradores! ¡Vienta! 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 ¡Gracias! ¡Está bloqueando por la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Me gusta lo que han hecho con este sitio! ¡Su aspecto informal y escuálido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isto también es tremendo! ¡J Twenty Elemental! ¡Vamos! 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 Me alegro de que volver a casa no te haya deprimido. ¡Vamos! 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 ¡Allantado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A ver si podemos ir por aquí! ¡Mierda! El barco estará a 20 kilómetros cuando crucemos el puente. Carmine, tú siempre ves el vaso medio vacío, ¿no? Invítame a una cerveza y verás. ¡Ah! No te va a invitar a la... ¡Bien! ¡Ha que probar otra ronda! ¡Vamos por aquí! Vale, ¿cubierta inferior o pasarela? ¡Bird, sube a la pasarela con Carmine! ¡Sam, tú y yo nos quedamos con la cubierta inferior! Ya, Sam no lleva un modelo muy de pasarela. Cuando esto acabe, Bird, te voy a dejar voz de pito. Carmine, ¿ves ya algo? Un momento. ¡Sam, vemos el barco! ¡Está ardiendo! Será mejor que nos demos risa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Las larvas deben de tener bastante munición por aquí. Encuentra algo y yo haré que explote. ¡Eh! ¡Eso servirá! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Si no, nos matan antes! ¡No puedo parar nada! ¡Estdo! ¡Estoy convocado! ¡No puedo parar!! ¡Oh Angels! Adios! ¡Se acabó! ¡No puedo seguir! ¡Morteros! ¡Agachados! ¡Qué bonito! ¡Queremos usar uno de esos! Un mortero solo cabrearía a un leviatán de ese tamaño. Acabemos con el equipo de morteros y buscamos el adicto de Tikka. ¡Eh! ¡Los deseos en los contenedores! ¡Suscríbete al canal! ¡Juscríbete al canal! ¡Llévame! ¿Qué coño es eso? ¿Una barcaza Locus flotante? Un objetivo lento lleno de combustible. ¿Es mi cumpleaños? ¡Aca! ¡Me lo pido! Esto puede ser muy divertido. ¡Muchas gracias! ¿Podéis conseguirme mis stickers, por favor? Vir, estamos buscando. ¿Estamos buscando? ¡Yo lo di primero! ¡Gracias, caraculo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enemigo alcanzado! ¡Pobre! ¡No tiene buen aspecto! ¡Los hemos encontrado! ¡Escúpela, venga! ¡Tom! ¿Está bien? ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Ahora sí! ¡Ania! ¡Chase! ¡Responded! ¡Cambio! ¡Contestadme, joder! ¡Marcus! ¡Estoy con Jase cerca del barco! ¡Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta! ¡He oído Prescott! ¡Dime qué es cosa del golpe en la cabeza! ¡Prescott! ¿Es que tenemos eco o algo así? ¡Sí! ¡Prescott ha vuelto! ¡Michelson está muerto! ¡Y mi padre está vivo! ¡A continuación, los deportes! ¡Ania! ¡Vamos a buscaros! ¡Y están llegando muchos más heridos a la costa, Marcus! ¡Necesitamos ayuda con los botes salvavidas! ¡Están varados al norte del barco! ¡De acuerdo! ¡Sam y Carmine están en camino! ¡Vaya! ¡Pueden escapar para poderse a cubiertos! ¡C smartfield, la vida de Japón! ¡No! ¡Arada afuera! ¡No tengo nada! ¡Tengo uno, tío! ¡Flanco derecho! ¡Refuerzos enemigos! ¡Flanqueadlos! ¡Marcus, flanqueadlos por la derecha! ¡Flanqueadlos por la derecha! ¡Flanqueadlos! ¡Webemos un descargar! ¡Flanqueadlos! ¡Flanqueadlos! ¡Qué detalle! Esto me servía. ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Hemos encontrado el circo! ¡Mierda! ¡Páquate un pago espigante! ¡Vaya! ¡Los han convertido en catapultas! ¡Y aún esas armas son retorcidas! ¡Una arma buena! ¡Vale, uno menos! ¡Pero todavía hay dos más! ¡Acabemos con ellos antes de que destruyan lo que queda del barco! ¡Vamos! 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 haya algo más en el mensaje de tu padre. Busquemos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Mirad, Hoffman ha estado guardando ese disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses estuve intentando piratear el cifrado. No teníamos ni idea de lo que contenía. Bueno, apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y piratear el disco. Pero es tan ambilgay. Es un viaje largo de cojones, Marcus. Odio interrumpir, pero tenemos visita. ¡No eres papel a suelos! ¡No eres eso! ¡Lanzando granada! ¡Te disparas! ¡Fuertos enemigos! ¡Fuertos enemigos! ¡Fuertos enemigos! ¡Fuertos enemigos! ¡Gracias! 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 Tío, eso ha sido horrible. Bien. Retirémonos. Solo pude recuperarlo. pero me tiene preso en Asura desde que presto me hizo desaparecer de la finca. Las cuales entraos en el antiguo tomó contra la emulsión. Pero es lo más importante. Pero me tiene preso en Asura desde que presto me hizo desaparecer de la finca. Resco me demostró en la finca. Resco me demostró en la finca. ¡Punto pesco! Hija de puta. Eh... ¿y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman. Sam, tú eres de Ambilgate. ¿Cuál es el camino más rápido? Por las tierras mueras. Va a ser duro. Pero puedo llevaros allí. Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú, quedaos aquí con Carmine y Jaycee. Supervisad el rescate. Marcus, os alcanzaremos cuando la situación esté bajo control. ¿Vale? Muy bien. Suerte. ¡Vamos! Nos espera un largo camino por delante. ¡En marcha! ¡Vamos! ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chompers. Esos malditos no pueden dejar nada tranquilo. Sí. Imagina tener que ir por todas partes en busca de piezas. Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos, para poder quejarnos. Venga. Los locos deben de tener más barcazas de esas. Ahí está nuestro vehículo. ¡Sigámoslo! Cuando cojamos la barcaza, déjame pilotar. Creo que sé cómo dirigirla. Vamos a guardar. Lo dejamos por aquí, gente. Voy a guardar automático. Y nada, voy a ir cortando. Nos vemos, gente. Voy a guardar. Gracias.